¡Hola! Ah, ok ¿Cómo lo explico? Quiero hacer un contenido diferente Hace mucho tiempo Me piden que haga este tipo de videos Que son básicamente Jugar niveles recientes En Geometry Dash, no entiendo por qué O sea, he visto uno que otro crear el contenido que lo hace Y queda gracioso, pero genuinamente No sé por qué querrían que yo haga eso Pero bueno, está bien Empezamos con Meme Acelerador Bueno, Meme Acelerator Porque está en inglés Ah, ok, es modo plataforma Ok Bro Increíble ¿Hola? Uname 358 Ok Un challenge de wave Tú, 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 tú Ok, sí, 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 sí Me lo paso, me lo paso, me lo paso ¡Oh, a la primera! ¡Aremio, a la...! ¡Slauter Chozaus! ¡Slauter Chozaus! ¿Qué es esto? Bro Pensé que iba a haber algo de Slauer Quiero algo Algo que me prenda, ¿sabes? Algo chido Ah, pero Ok, soy un challenge no clip A ver Voy a intentarlo a hacer lo más realista posible Chico bueno A ver Enseñame chico bueno A ver, obviamente tienes la salida fácil Tienes la salida free La salida de los De los noobs Que es hacer esto Pero yo no quiero hacer interesante Yo quiero pasar Quiero pasar Por aquí Ahí está I'm so sorry Tech boy A ver Lo voy a venir Típico nivel reciente Ok Un like Como decía Típico nivel reciente Un monito diciendo like Eso significa que le tienen que dar al like al video Bueno, me lo pasé De gay Bro, ya me pasé el de challenge por cien ¿Qué es esto? Ok Pensé que iba a ser literal el de challenge azul Y me está sorprendiendo un poco ¿Eso significa que va a ser bueno? No Ok Fortnite El fornique, bro ¿Qué tiene fortnite? No lo sé Oye, estas nuevas orbes No había tenido la oportunidad De probarlas Más así como A fondo Están cool Como estoy atoradillo Ahí con un Con un nivel Ya saben cuál Pues No he jugado casi niveles De la 2.2 Ni mucho menos Entonces, bueno Nuevas mecánicas De la 2.2 Se me estaba saliendo el lado sigma Se me estaba saliendo el oligachar Ahí Fuera Andrés la chupa Paco me reyes ¿Qué odio tienes contra Andrés? Pobrecito Simple detalle Pero que le da valor al nivel Se tomó la molestia De dibujar un Peña aquí Un challenger En niveles recientes A ver, vamos a ver Yo antes Jugaba mucho challenger Challenger Y actualmente Y actualmente A ver Sigo el contenido de Guille Pero también Él ya anda como Medio desaparecido Tipo, sube un video Cada 3 millones de años A ver ¿Ya vamos a esta nave? No, no, no Se me olvidó Se me olvidó Ship test A ver Un Un test De nave Esto mide Ok, sí Mide las veces que mueres El punto es Tratar de pasar esto Con cero muertes Bro Se puede, se puede, se puede Se puede Ojo Ya está Cero muertes Tengo un A más Cero muertes Ay, mi coi No Men Kisi Lo voto a mí Ok Ya Vamos con esto Sí, jaja Fire in the hole Fire in the hole Bro Qué gracioso Qué gracioso What the hell Tonto Pincho feliz Pincho feliz Vamos a ver Soy muy feliz La verdad Debería tener rate Porque no es clickbait Cumple Pincho feliz Y hay un pincho feliz Epic foto lol Foto en Uno Dos Tres Qué le pongo A ver Ojo dash Ojo dash Ojo dash Ojo dash Ojo dash Make your design 7 Virgen YouTube Ok, veo que cada quien Hace sus Te copia Y crea tu diseño Vamos a ver Lo que voy a hacer Es agarrar uno Que va a ser el primerito Este Y voy a intentar Hacer mi diseño No sé qué vaya a hacer Pero Tengo curiosidad Tengo curiosidad Quiero ver Mis dotes de decoración Ok Aquí Lo vamos a poner Donate GD Así Ok Y el tipo de letras Se lo quiero cambiar también Pro, que pro Que pro, que pro, que pro Quiero ser una eco Clásica Pero que no sea clásica O sea, es que sea como O sea, que sea clásica Pero no tan clásica Quiero darle Estilo Quiero darle estilo A esto Yo a esto Quiero que se vea demoníaco Quiero que se vea Que es difícil, bro Ok Terminé mi parte Quiero que la vean Quiero que la vean Es muy buena Es muy buena Es muy buena No se van a arrepentir Me quedo bien fea No sé ni curar Y con esto Terminamos el video de hoy Siento yo Que para haber sido La primera vez Que intento hacer algo así En mi vida No está tan mal No sé por qué les gustan Ese tipo de videos Sinceramente Yo Acabo de hacer mi máximo esfuerzo Acabo de hacer mi máximo esfuerzo Para que este video quede bien Espero que para la persona Que me ha editado este video Que por cierto La persona Que me editó este video Se merece un gran reconocimiento Así que Por aquí En toda esta pantalla Es una sección En la que van a estar viendo Todo Todo Todos sus redes ¿Ok? Sus redes Sí, sí, sí Ja, ja, ja Aquí está todo Bla, bla, bla Hola Hola Antes de terminar con el video No se olviden No se olviden Los saludos a las donas ¿Cómo están? Hola Muchas gracias ¿Cómo están? Hola, hola, hola Muchísimas gracias A todos los que pagan la membresía En serio ¿Qué tengo en el pelo, bro? Eh, ya se lo saben Por este lado de la pantalla Están viendo las donas clásicas Por este lado Por este lado ¿Ok? No pierdan la atención A este lado de la pantalla ¿Ok? Y un saludo muy especial A las donas brillantes del canal Los cuales son Pepsi Uriel Z Tommy Torres E i5 3550 Falta 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 Un saludo ahora Muy especial A las donas Supremas Del canal Los cuales son De Estelo Y Alberto En serio Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad Por tirar tanto dinero Solo para que yo pueda Comprarme Maruchans Entre semana Y pues nada Espero les haya gustado el video Dejen su like Su sub Síganme en mis redes sociales Ya saben Insta, Twitter Que es donde subo mis tonterías Únense al grupo de Whatsapp Lo más importante En Twitch Y en TikTok Que ahí Hago multi-stream De lunes a viernes A partir de las 4 O 4 y media PM A veces quedo mal A veces empiezo antes Pero más o menos 4 pm Ahora Ciudad de México Aunque no sea Ciudad de México Comparto el horario Y por eso lo pongo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!